Muy buenos días amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esta noche, han pasado las 23 y 30 horas, no estará conmigo un científico ni jóvenes para ayudarme o para ayudarlos a interpretar o a entender este interrogante que he planteado. ¿Cuál es? ¿Cómo se construye un hombre a sí mismo? Si es que se construye, en todo caso, si fuese así, ¿sobre la base de qué? ¿Tal vez valores? ¿Orden? ¿Amor? ¿Cómo será? Es importante también preguntarnos cada día, por ejemplo, a estas horas en que usted tal vez viene de trabajar, si tiene la fortuna de tener trabajo. Y está en la cama mirando el techo o mirando televisión, haciendo zapping y encuentra un hombre hablando sobre temas distintos. ¿Cómo se construye un hombre desde niño? ¿Cómo se hace para comprender la importancia que tiene, entre tantas otras cosas, la libertad? La libertad, sí, la libertad, aquello que nos permite volar, aquello que nos permite crear, la libertad de hacer todo aquello que nos permita ser felices. Para eso vivimos. Ahora, ustedes no piensan, yo venía hacia el canal y se me ocurre decir que para ser libre, para amar la libertad, debo ser esclavo de la ley. ¿Cómo es esa palabra? Para amar la libertad, debo comprender que no puedo, bajo ningún punto de vista, coartarle la libertad al otro. ¿Y a qué se refiere concretamente, Jorge, a tantas cosas que estamos viviendo en estos tiempos? ¿En qué país? ¿Acá? No, en la casa nuestra, la tierra, nuestro planeta, el ser humano. Porque para ejercer la libertad, para gozar la libertad, hay que cumplir con normas. Si vivimos en democracia, como afortunadamente, entre comillas, vivimos. ¿Es posible vivir en libertad haciendo cada uno lo que se le antoja? ¿Es posible vivir en libertad sin tener, por ejemplo, una conciencia cierta sobre la comprensión del ejercicio de la autoridad que debe imponerse con esfuerzo y sacrificio? Pero, autoridad, palabra enfrentada, mejor dicho, no tiene nada que ver con el autoritarismo repugnante que incluso la sociedad argentina vivió en otros tiempos. El ejercicio de la autoridad. ¿Qué maravilla esto del ejercicio de la autoridad para hacer posible vivir en libertad? El ejercicio de la autoridad. Si quiero transitar por las calles de mi barrio de trabajo donde vivo, Boedo, barrio pobre, ¿puedo? ¿Tengo la libertad de dar la vuelta a la manzana en la calle Mármol donde vivo? Sí, Jorge, vaya, hágalo. Pero, si no hay seguridad, si yo no tengo seguridad para transitar por mi barrio, por mi ciudad, por mi país, ¿tengo libertad? Y si no tengo libertad, la democracia, sin libertad, ¿cómo se entiende? Claro, comenzamos diciendo y analizando y pensando junto a ustedes, ¿qué es esto de construir un hombre? ¿Cómo se construye un hombre a sí mismo? ¿Se construye? ¿Cómo se construyó usted? ¿Lo hizo sobre la base del amor? Tal vez teniendo el privilegio de venir de algo que pareciera hoy estar perdido. ¿Cuál es lo que usted, o qué es lo que usted quiere? La familia. Si usted ha tenido ese privilegio y no le ha faltado un padre que ejerció la autoridad que le dijo no a usted cuando era niño o joven y quería decirle sí, pero él debía ejercer la autoridad diciéndole no, porque te quiero más que a mi vida, hija mía, hijo mío. No, había un ejercicio de la autoridad paterna, de paterno, padre. Había un ejercicio de la autoridad. Ese ejercicio de la autoridad que se daba en la célula de la sociedad que se supone es la familia. Hoy tienen otros nombres, otras composiciones, que veremos si hay tiempo para desarrollar algunos pensamientos en función de la realidad que nos toca vivir. Pero esa familia que tenía un padre y una madre cumplían la función única, una función irreemplazable, como digo, e insustituible que es amar educando. Educar es amar, se me ocurre pensar, y creo que debe estar escrito o dicho. Y si amar es educar, si educar es amar lo que amamos, lo cuidamos, lo cuidamos, lo cuidamos educándolo a nuestros hijos. Usted tuvo esa fortuna que lo educaran, que su padre ejerciera la autoridad, su madre también, llevándolo al colegio, enseñándole a respetar a la familia, a los seres queridos, a los vecinos, a ser un ciudadano. No es tarea de la escuela ni del maestro educar. La tarea del maestro y de la escuela es instruir, es preparar al hombre sin distinción de géneros para la lucha por la vida, eligiendo una profesión determinada, sabiendo que hay valores que respetar. Entonces todo tiene que ver, me pregunto siempre, si nos construimos a nosotros mismos y de qué manera. ¿Qué difícil será hoy? Se me ocurre pensar, cuando ese ejercicio de la autoridad que parte de la célula de la sociedad, que reclamamos a los gobernantes, pero que resulta que no está ejercida la autoridad de nuestro hogar. Y no nos preguntamos, ¿y esos gobernantes que elegimos de dónde salieran? De un zapallo. Y entonces, se me ocurre pensar, con ustedes y para ustedes, ingresando en el terreno de la discusión aquella que significa, como decían los griegos, ir a la búsqueda de la luz, o de una verdad, o de la verdad, que tal vez no se encuentre nunca, con ustedes. Recapacitar, reflexionar, a estas horas de la noche, pensando, concretamente, ¿para qué vivimos? ¿Para qué vivimos? ¿Por qué vivimos? ¿Qué hicimos hoy? Al final del día, por el otro. Y usted dirá, ¿por qué? ¿Qué hay que hacer por el otro? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, ir a trabajar. Cuando usted fue a trabajar. No, yo fui a trabajar porque me pagan un sueldo. No, señor, señora, niños, jóvenes, digo niños porque yo trabajé de los ocho años en Pirobano y pagó, la bajaba y subía del tranvía el ocho y el veintitrés, vendiendo diarios a los ocho años. Trabajar. Cuando usted hizo un trabajo, todas las actividades del hombre pensó tal vez que es para el otro. Usted ya sirvió al otro. Hizo algo por el otro, sea cual fuere el lugar que le toca ganarse el mango para vivir, que a veces no alcanza ni siquiera para subvenir a las necesidades propias y de sus seres queridos. Pero usted ya hizo algo por el otro. Pero además viene a mi mente el pensamiento de Luther King que dice el que no vive para servir no sirve para vivir. Y me pareció muy fuerte siempre ese pensamiento. Y casi lo tomé o quise tomarlo y tenerlo en mi corazón y en mi mente. Pero ¿saben una cosa? Todos vivimos para servir. Usted lo que ha hecho hoy, enlazándolo con este pensamiento que tengo en mi mente y en mi corazón, es eso. Cuando usted salió a trabajar, usted no solo fue a buscar aquello que le permita ser feliz, sino que usted brindó un servicio. Ocurre que tal vez usted no lo pensó así. ¿Qué hice yo? El que no vive para servir no sirve para vivir, dijo Luther King. Y yo lo fui dando como ejemplo en Radio Ría Davia, Continental, Mundo, Belgrano, Espléndido, Canal 13, Canal 2, Canal 7, Canal 9, todos lados. Pero no, no es así. Todos vivimos para servir. Vamos a seguir con ustedes, si quieren. Y sería muy interesante que enviaran un correo, una llamada telefónica para decir mejor que no es así. Es así, así, así. Eso es lo que creo. Recuerden que siempre digo que todo lo que digo es como creo que es, tal vez es todo lo contrario. La finalidad es que mis palabras sirvan. Eso es lo fundamental. Tengo que presentar una empresa que transita por los caminos del país, sus chasis. se llevan realizados alrededor de 5.000. Una empresa que hace bien las cosas en la Argentina. Mi patria. Palabra que no se usa. Mi país, tu país, nuestro país. Le iba acá que elabora chasis para, como les dije, para buses urbanos, minibuses, camiones livianos, urbanos y tractores agrícolas pesados, cumplió cinco años de producción en nuestro país. Una inversión que pone máquinas en movimiento, que le da trabajo a la gente y que le sirve al otro. Ahí tienen un ejemplo. ¿Pero por qué? Porque es una gran empresa que hace bien las cosas. Nada más, toda la actividad del hombre sirve para el otro. Esta firma, leo aquí, posee una planta industrial, acá no más, Mercedes, provincia de Buenos Aires. Invierte permanentemente, dice la información, porque lo que se ha permitido es crear constantemente, innovar, es una palabra hermosa, crear, hacer cosas nuevas, mejores, para que uno se sienta satisfecho en las realizaciones, como en este caso empresariales, industriales. Trabajo de primera línea. Muy bien. El esfuerzo, el trabajo de esta empresa importantísimo para el país, que permite lo que elabora y produce transportar por la patria no sólo seres humanos, sino también las riquezas que se van generando para que la clase política algún día destine todo lo necesario a salud, educación y justicia para todos. Felicitaciones, amigos. ¡Atención, país! La empresa Agrale es una firma con más de 50 años de historia en el mercado argentino. Desde su nacimiento, la compañía ha experimentado una evolución a través de la oferta a usuarios y clientes. Gracias a su vocación, basada en el crecimiento y el desarrollo constante, la empresa inauguró a mediados de 2008, una planta industrial ubicada en la localidad bonaerense de Mercedes. Desde hace cinco años, allí produce chasis para buses urbanos con motor trasero y delantero, chasis para minibuses, camiones livianos para transporte urbano e interurbano y tractores de alta potencia. Nuestra empresa en Argentina, a pesar de que tiene casi 50 años de actividad en la parte comercial, nace como tal en el año 2004, en el cual el grupo Francisco Estedi le decide instalar primero un centro de distribución y finalmente instalar una fábrica para producir en Argentina chasis para colectivos urbanos, camiones livianos, tractores y algunos otros productos de la familia agraria. Hoy, el resultado está a vista, nuestra empresa se está consolidando en el mercado local, nuestros productos son aceptados por el mercado local, ya tenemos una fábrica que produjo más de 5.000 unidades y tenemos expectativas de seguir creciendo, en este caso en el segmento de maquinaria agrícola con los tractores pesados que a partir del mes de julio de este año comenzamos a fabricar en esta planta que estamos en la ciudad de Mercedes Provincia de Buenos Aires unidades que tienen más de un 60% de integración nacional. Se trata de una firma líder que trabaja en el diseño y elaboración de unidades de primera línea con el objetivo de brindar respuestas sólidas a un mercado que crece, la compañía invierte permanentemente en nuestro país es en ese sentido que sus productos cuentan con el sello distintivo de la industria argentina luego de 5 años de producción la empresa ha superado las 5.000 unidades fabricadas en nuestro país el volumen de producción de esta fábrica ha oscilado en los 5 años que lleva produciendo entre las 1.000 y 1.300 unidades por año en el año 2014 esperamos incrementar ese número de unidades ya que a las producciones tradicionales de chasis y camiones se agrega la producción de tractores que ya están empezando a tener aceptación y muy buena performance en el mercado local así que en el año 2014 estimamos que vamos a estar entre 1.300 y 1.500 unidades como mínimo atendemos el mercado de transporte urbano de pasajeros con los chasis para buses tanto motor delantero como motor trasero atendemos el mercado de transporte de cargas especialmente de transporte urbano pues nuestros camiones pertenecen al segmento de los camiones livianos y atendemos el mercado agrícola con nuestros tres modelos de tractores de alta potencia su misión y política de acción es ofrecer más que productos y servicios soluciones ágiles creativas y competitivas en el área automotriz especialmente en vehículos comerciales de defensa y agrícolas anticipando y diferenciándose de la competencia en las oportunidades especificadas del mercado para lograr tal fin ofrece calidad adecuada a las necesidades de los clientes propiciando beneficios a todos los involucrados y respetando la naturaleza en esa misma línea busca conducir sus operaciones de una forma sostenible segura de que el progreso no solo es económico sino también social su labor tiende a contribuir con aspectos relacionados al medio ambiente sin agotar los recursos a respetar las condiciones sociales y las relaciones sanas con los consumidores proveedores y empleados sus principios incluyen la satisfacción de los clientes la calidad en todas las acciones la valoración y el compromiso la rentabilidad como garantía de perpetuidad el enfoque en sus asociaciones el comportamiento ético el respeto al medio ambiente el suministro como eslabón indispensable y la responsabilidad social Agrale se distingue de la competencia porque nuestra filosofía de trabajo se rige por un lema que dice tecnología en la medida justa ¿qué quiere decir tecnología en la medida justa? pues precisamente darle al producto las prestaciones y atributos que necesita el usuario para recibir una adecuada prestación de la unidad ni más porque lo encareceríamos ni menos porque no cumpliría su rol una empresa que crece innova invierte y está comprometida con la Argentina y su gente una empresa con tecnología en la medida justa La empresa Agrale agradece el acompañamiento de las siguientes firmas MWM International Motors uno de los principales fabricantes de motores diésel del mundo líder en tecnología y desarrollo de motores diésel de Latinoamérica más de 4 millones de motores producidos en 60 años de historia completa línea de la más avanzada tecnología productos diseñados para los segmentos vehicular agrícola industrial y marítimo la compañía MWM acompaña y felicita a la empresa Agrale Fabutor fábrica de bulones y tornillos matricería templado y laboratorio propio materias primas especiales la empresa Fabutor felicita orgullosamente a la firma Agrale Fabutor la producción integral más completa PMB Sociedad Anónima Ingeniería Diseño y Producción calidad y compromiso al servicio de cada cliente PMB saluda a la compañía Agrale y la felicita por sus 5 años de producción en la Argentina Torch Sociedad Anónima Industria Metalúrgica Ingeniería y Servicios Metalúrgicos Torch Sociedad Anónima acompaña el trabajo de la compañía Agrale y la felicita por su constante compromiso con el crecimiento empresarial ZF Sachs felicita a la empresa Agrale por haber alcanzado los 5 años de producción en su planta industrial de Mercedes provincia de Buenos Aires y trabaja junto a ella por la responsabilidad ZF Sachs MAPSAC cableados para la industria automotriz alta calidad en cada uno de sus procesos tecnología de punta flexibilidad y puntualidad MAPSA acompaña y felicita a Agrale MAPSA en constante evolución Maxion Montich chasis y componentes automotrices productos y servicios con calidad diferenciada a precio competitivo flexibilidad experiencia compromiso y dedicación Maxion Montich felicita a la firma Agrale en la celebración de sus 5 años de producción en la Argentina Ruedas y llantas Proto seguridad total sobre ruedas calidad y variedad trayectoria y recorrido desde 1923 Ruedas y llantas Proto saluda a la compañía Agrale y la felicita por su más reciente logro empresarial Proto Industrias Mercurio Papayani es una empresa con más de 50 años de reconocida trayectoria en la fabricación y provisión de elementos de fijación para la industria automotriz Nuestra avanzada tecnología de fabricación junto a un equipo de profesionales altamente calificado nos permite establecer una ventaja competitiva en el mercado garantizando el cumplimiento de las normas automotrices vigentes Coto una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio Coto es más que supermercados es una gran familia argentina que crece pensando en su país Coto yo te conozco ahora conocenos vos Hospital Alemán el único que usted elegiría sin dudar Apart Hotel y Spa Congreso 71 amplios departamentos totalmente equipados esperan al visitante para que se sienta como en su casa www.apartcongreso.com.ar Plaza Asturias la mejor comida española en Buenos Aires un punto gastronómico con sello propio en la ciudad Avenida de Mayo 1199 Reparar cañerías subterráneas dejó de ser un problema Forever Pipe las inspecciona por dentro con un robot teleguiado por computadora y reconstruye totalmente su estructura saneando así cloacas acueductos y gasoductos rápida y eficazmente Forever Pipe reconstrucción caños sociedad anónima la respuesta ideal Hotel Milán en el corazón de Buenos Aires rodeado de restaurantes cafés y teatros Hotel Milán le ofrece 60 habitaciones y departamentos combinados con la mejor atención Hotel Milán su lugar en Buenos Aires a pocos metros de Avenida Corrientes Brown SRL empresa de transporte modernas unidades doble piso el máximo confort el mejor servicio a bordo climatización seguridad en cada viaje Hotel Bel Sur disfrute de las propuestas que ofrece San Bernardo y distiéndase con todos los servicios y el confort que le ofrece Hotel Bel Sur de los mejores el más grande consulte nuestras promociones para la próxima temporada Otoyo un ambiente acogedor y una cordial atención lo invitan a disfrutar de la mejor comida española ubicado en Belgrano 1825 en el barrio de Congreso es un lugar que alberga un pedacito de España un restaurante para ir y volver La Magistral fábrica de pastas artesanales La Magistral Avenida La Plata 434 pedidos al 4958 2009 Astro Apart Hotel 6 pisos y 19 apartamentos decorados con elegancia y calidez Astro Apart Hotel es más que un hotel es lo que usted necesita El Nuevo Il Nono Pizza Bar en la ciudad de Corrientes Los platos más deliciosos y la mejor atención Avenida 3 de Abril 935 El Nuevo Il Nono Hacer de tu viaje un acontecimiento único Servicio Versa Platini Nuestra joya más preciada Muchísimas gracias por estar con nosotros Usted dirá ¿Cómo nosotros si lo vemos a usted solo? Como solo nadie hace nada Somos un equipo Un equipo muy grande para llevar adelante este programa de televisión y otros que tenemos en CN23 por ejemplo los sábados las 10 de la mañana tenemos una competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería con jóvenes un programa que se llama Elemento Vital Sábado 10 de la mañana CN23 Si tiene Canal 21 el canal que creó Bergoglio el canal del Papa que ahora va a estar en Diret TV Bueno el domingo a las 5 de la tarde puede ver ese programa Elemento Vital Acá estamos haciendo Jorge Romano presenta la construcción del hombre Estamos estoy permítaseme decir intentando bucear en mi interior y en el suyo si me lo permite a ver cómo nos construimos si es que nos construimos a nosotros mismos esto de decir nosotros es una frase que pone siempre en cada uno de nosotros René Favaloro René Favaloro dice hay que reemplazar el yo por el nosotros ¿por qué dice? dice Jorge ¿por qué habla en tiempo presente? porque los grandes hombres no mueren o tal vez todos aquellos que intentamos transitar el camino del bien y del servicio en serio al otro tal vez logremos la eternidad vaya a saber cuál es su pensamiento Soledad García Ruano está dirigiendo toda la parte periodística de lo que este periodista intenta llevar adelante con la parte comercial documentales Alejandro Francesch me dirige con la cámara que está llevando la imagen a sus casas ¿y por qué los nombra a ellos? bueno porque somos un equipo somos muchos más muchísimos más pero Alejandro Francesch tiene el privilegio de tener una familia ha sabido construir una familia hasta ahora maravillosa donde reina soberano el amor ahora son seis por supuesto tiene hermanos otros familiares pero son seis cuatro hijas tiene Alejandro niñas y la esposa bonitas ya las grandes y mirando con cuatro o cinco ojos él y su adorada esposa pero bueno Alejandro como Soledad García Ruano que tiene Miguel su esposo su amado esposo el fruto de ese amor que es Tomasito Agustín el hijo de Sol ellos pertenecen ¿por qué los nombro? bueno hay varios más en mis oficinas ¿no? podría hablar de Gaby la contadora con Jorge matrimonio estupendo Caro con Pablo con dos hijitos otro maravilloso ejemplo de familia ¿pero por qué dice esto? porque hay un estudio muy serio que nos demuestra lamentablemente que Sol Alejandro Gaby o Caro pertenecen hoy a una minoría al 36% de personas que están construyendo una familia con todas las dificultades en estos tiempos que eso conlleva primero los que no tienen hijos tratando de consolidar la pareja sobre la base del amor del respeto de la colaboración de la fidelidad de la comprensión y los que tienen hijos además de todo eso la enorme responsabilidad y el trabajo mayúsculo que es educar a un hijo porque educar a un hijo no sé si lo dije en el bloque anterior es amarlo porque amar es educar y por lo tanto lo que amamos dice el poeta lo cuidamos lo consideramos nuestra propiedad por eso decimos mi hijo mi mujer mi marido mi abuela mi tío mi primo mi hermano mi madre mi padre mi perro lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad y si esto es así porque no lo cuidamos decíamos que un 36% el 64% restante construye algo que o desconstruye vieron que hay una una filosofía en la materia de hace varios años en la arquitectura en la construcción aparecieron algunos profesionales de la arquitectura para mí medio locos haciendo desconstrucibismo desconstrucción es decir una cosa realmente inconcebible o concebible cierta real bueno el 64% trasladándonos a cómo está conformada la sociedad argentina hoy fueron dos o tres páginas de la nación he solicitado el material a la consultora voy a ver si me puedo reunir con él para estudiarlo y poder hacer unos comentarios bueno hay un 64% de gente que convive de distintas maneras ¿eh? homosexuales algunos castos tal vez asexuados hoy hay muchos o familias como se les llama ensambladas pero que de ensambladas algunas tienen muy poco o casi nada no hay un buen ensamble o el resultado o el resultado de ese ensamble generalmente no es el esperado donde de esta manera que nos toca vivir un padre una madre una nueva pareja tienen un hijo pero resulta que el papá tiene dos hijos con dos matrimonios anteriores la mamá tiene tres hijos con un matrimonio anterior entonces el padre el esposo de la madre le viene a dejar un hijo pero el hijo quería estar con el padre pero estaba con la madre y se encuentra con los hermanos que son los hermanos de los otros padres de las otras madres bueno esta es la vida y si usted está haciendo una crítica Jorge no yo estoy mostrando la realidad ahora que difícil es trabajar sobre esa realidad que difícil es poner cierto equilibrio emocional especialmente en esos niños hay un libro de Alan Bloom que tiempo tengo soledad como voy me quedan dos minutos lo comento después porque Alan Bloom escribió este libro hace 30 años que yo he marcado de tantas maneras refiriéndose a los Estados Unidos él es estadounidense preocupado por la problemática en los estudiantes universitarios escribió este libro que fue bestseller la decadencia de la cultura para ya meter un temita polémico así en el corte discuten entre ustedes o se van de la pantalla dice Alan Bloom entre tantas otras cosas a los hijos se les puede decir una y otra vez que sus padres tienen el derecho a vivir sus propias vidas que ahora disfrutarán de un tiempo cualitativo en lugar de meramente cuantitativo que sus padres realmente los quieren se refiere al divorcio hace 30 años aún después del divorcio pero los niños no creen nada de esto ellos piensan que tienen derecho a la atención total y creen que sus padres deben vivir para ellos no hay otra explicación para ellos y cualquier otra cosa que se les diga inevitablemente produce indignación y una inestripable sensación de injusticias para los chicos dice Alan Bloom hace 30 años en los Estados Unidos esto lo estamos viviendo ahora nosotros para los chicos la separación voluntaria de los padres le parece peor que la muerte precisamente por ser voluntaria escuchó esta frase para los chicos la separación voluntaria de los padres les parece peor que la muerte precisamente por ser voluntaria el capricho de la voluntad la ausencia de dirección hacia el bien común el hecho de que podrían ser de otra manera pero no lo son todas estas cosas constituyen la verdadera fuente de la guerra de todos contra todos los niños aprenden a temer a la esclavitud a la voluntad de otro junto con la necesidad de dominar esa voluntad en el contexto de la familia el único lugar donde se supone que deben aprender todo lo contrario por supuesto que muchas familias son infelices pero eso es irrelevante la lección importante que la familia enseñaba era la existencia del único lazo irrompible para bien o para mal entre los seres humanos tengo varias cositas aquí que va a generar discusión y polémica en sus hogares estoy re seguro pero ahora es el momento de presentar a la dirección provincial de Vialidad de una provincia hermosísima como es Formosa especialmente por su fauna que deberíamos conocer la dirección de Vialidad de esta provincia está trabajando yo aquí en la ejecución de obras de la ruta nacional número 86 también en las rutas provinciales número 9 y 23 y en las colectoras de Circunvalanción de la ciudad de Formosa este año las obras llevadas a cabo por compañías con extensa trayectoria y prestigio en el rubro de la construcción continúan a paso firme la industria de la construcción bienvenida esta industria que fue calificada la industria del bienestar humano y que tiene que ver con casi todos los quehaceres del hombre en la tierra la ingeniería y la arquitectura acá hay una construcción del hombre en grande ¿no? tan importante como la construcción del hombre a sí mismo o tal vez no tan importante pero necesarias estas obras donde se van a transitar las riquezas que seamos capaces de construir de generar para que hace educación salud justicia y seguridad para todos felicitaciones amigos máquinas sin movimiento me encanta hombres trabajando que lindo es comunicar esto felicitaciones nuevamente el desarrollo es impulsado a través del trazado de caminos y en la provincia de formosa la dirección provincial de vialidad trabaja en la ejecución de tareas fundamentales para el crecimiento de la zona la dirección provincial de vialidad de la provincia de formosa ejecuta un plan ambicioso de pavimentación de rutas tanto provinciales como nacionales dentro de una planificación para fortalecer la interconexión y la integración territorial de la provincia tenemos actualmente en ejecución 350 kilómetros de rutas provinciales y 120 de la red nacional en la ruta nacional número 86 los trabajos incluyen la elaboración de obras básicas y enripiado el tramo cubierto se extiende desde postacambio Salazar hasta Guadalcázar es una obra muy importante para para esta región porque era una zona que no tenía una vinculación efectiva permanente y de esta manera consolidando con una red una vía pavimentada toda la población que habita en la zona tiene una rápida salida hasta los centros asistenciales salud educación y aparte también desde el punto de vista productivo porque tenemos en la zona emprendimientos ganaderos y de algunos cultivos que de esta manera tienen un rápido acceso a los centros de distribución asimismo en la ruta provincial número 9 la obra consiste en la elaboración del proyecto ejecutivo de ingeniería y la construcción en base a este de las obras básicas y enripiado de 49.000 metros en el tramo que va desde la intersección con ruta provincial número 3 hasta la intersección con la ruta provincial número 23 bañaderos por su parte en la ruta 23 se están llevando adelante obras básicas y enripiado de 56.500 metros en el tramo que va desde bañaderos hasta la intersección con la ruta nacional número 81 en la localidad Palo Santo por otro lado las tareas en las colectoras de la circunvalación de la ciudad de Formosa conllevan importantes beneficios para la zona su propósito es mejorar la calidad de vida de los habitantes y otorgarle fluidez orden y seguridad al tránsito por la avenida central es una obra que es muy importante dada la circulación de tránsito pesado tránsito liviano motos bicicletas y mucha afluencia de gente de tránsito pasante a los distintos barrios principalmente desde el punto de vista de la seguridad y por otro lado de disminuir los tiempos de viaje del tránsito pesado que atraviesa la ciudad en este 2013 las obras llevadas a cabo por compañías con extensa trayectoria y prestigio en el rubro de la construcción continúan a paso firme ruta nacional número 86 ruta provincial número 9 ruta provincial número 23 colectoras de la circunvalación de la ciudad de formosa senderos hacia el desarrollo y evolución de una provincia la dirección provincial de vialidad de formosa trabaja junto a las siguientes empresas la firma Robela Carranza acompaña el crecimiento de formosa liderado por su dirección provincial de vialidad aportando su experiencia y conocimiento una empresa comprometida con el desarrollo de su país y su gente Robela Carranza pasión por hacer y construir esfuerzo y dedicación para lograr los objetivos decisión y coraje para superar las dificultades www.robelacarranza.com.ar jcr trabaja junto a la dirección provincial de vialidad para favorecer la calidad de vida de todos los formoseños y facilitar el estado de transitabilidad jcr realiza las obras de pavimentación de la ruta nacional número 86 en los tramos que unen posta cambio salazar y guadalcázar y la ruta provincial número 9 en su sección Colonia Cano Lucio Mancilla hacer caminos transitables más que un lema un rumbo vivimos en un mundo que necesita minerales pero sabemos que antes que nada necesitamos un mundo donde vivir Cámara Argentina de Empresarios Mineros por una minería limpia segura y sustentable Cámara Argentina de la Construcción la industria del bienestar humano en pleno barrio de Recoleta Sensato Resto te invita a disfrutar de los más exquisitos rolls combinados de sushi maki mariscos chaumien y muchos más ubicada en el corazón de San Telmo Entis residencia universitaria ofrece seguridad bienestar y calidad en alojamiento estudiantil www.entis.com.ar Status la mejor comida típica del Perú en Buenos Aires Status Virrey Ceballos 178 Taller Mecánico Osvaldo reparación integral de automóviles Taller Osvaldo su mecánico de confianza en pleno centro porteño body restaurante vegetariano atendido por sus dueños los platos más deliciosos variedad y calidad en cada comida Silvio Hotel Mar de Ajó hospitalidad y calidez excelente ubicación sobre la playa los servicios más completos la mejor atención Silvio Hotel Mar de Ajó Muchísimas gracias por estar con nosotros muchas gracias voy a seguir un poquito leyendo algo de Alan Bloom ocurre que tengo en mis manos el libro tiene por venir el socialismo este libro está escrito por Mario Bunge y Carlos Gaveta en este caso Mario Bunge tiene 95 años estuve en el Ateneo en la presentación del libro y lo tenía justito a Mario Bunge para llevarlo al canal para hacerle una nota bueno se tuvo que ir a Canadá pero con la seguridad que lo vamos a tener a la vuelta un grande realmente este libro me lo voy a devorar llega a mis manos hay algunas cosas aquí de Benjamín Franklin al que hacer en mención a Robespierre sobre el tema de la propiedad muy interesante para cuando lo lea poder emitir alguna opinión saben ustedes que las opiniones que da un periodista o una persona son las que cree porque uno cree que es así tal vez es todo lo contrario según lo que uno cree dejo esto acá debo decir antes por eso tenía estas hojitas que la presentación de este libro estuvo a cargo del Deva fue en el Ateneo gran espléndide que maravilla que lindo lugar vos como conocés Alejandro la tenía te recomiendo para que vayas con los chicos un lindo paseíto ahí una librería maravillosa aunque nos puedas comprar no importa después te vas a la calle corriente y compras lo que puedas pero es un lugar precioso de nuestra recuperación desde el punto de vista de la arquitectura los libros ahí descansan y están al alcance de todos con alegría se sonríen las tapas de los libros bueno así es esto fue editado prevueba tiene por venir el socialismo el libro se enfoca por supuesto en la situación histórica y actual del socialismo en el marco que lamentablemente vive la humanidad la crisis económica y financiera capitalista mundial ya sabemos tengo entre otras cosas no vamos a ver la presentación puedo hacer alguna sigo con Alan Bloom si generó discusión en sus casas algunos conceptos sobre chicos de padres divorciados en los Estados Unidos pero debo leer ahora esto que creo que a ustedes les va a parecer interesante y se refiere a Alan Bloom a los estudiantes universitarios hace 25 años en los Estados Unidos él es profesor universitario entre otras cosas dice sobre los estudiantes universitarios de padres separados divorciados un factor adicional en el estado del alma de estos estudiantes es el hecho de que han sido sometidos a terapia me van a correr todos los psicólogos y analistas de la Argentina escuchen esto los psicólogos les han dicho cómo deben sentir y qué pensar acerca de sí mismos esos psicólogos han sido pagados por sus padres para hacer que todo resulte lo menos doloroso posible para los padres como parte de un divorcio sin culpa si alguna vez hubo conflicto de intereses este es uno de ellos hay muchos dólares para los terapeutas en los divorcios ya que quienes se divorcian están ansiosos por regresar y acá se lo toma en joda a su persecución de los malvados que fuman o a su lucha contra la carrera armamentista o a salvar la civilización tal como la conocemos y ahora se pone serio y dice lo siguiente mientras tanto los psicólogos proveen gran parte de la ideología que justifica el divorcio por ejemplo que es peor para los chicos vivir en un hogar estresado motivando de esta manera a los potenciales escapistas o sea a los padres para hacer que las cosas así sean lo peor que se pueda y dice Alan Bloom los psicólogos son los enemigos jurados de la culpa este libro está marcadito por mí leo todo lo que viene a mis manos siete diarios por día no me enseñan nada dos libros por mes cuando leo muy poco y le digo a los jóvenes cuando ustedes ven a alguien que sabe escapen es un chanta o si no es importante decirles a esos señores recuerden que el que sabía todo dijo solo sé que no sé nada y que debo presentar ahora si tengo una información le estoy preguntando a la directora que me está marcando el camino mi compañera Soledad García Ruano la fundación Geo Generación de Estudio y Opinión es una organización conformada por un equipo de jóvenes profesionales que trabaja con el fin de construir espacios de participación para canalizar demandas públicas esta institución cumplió 20 años y lo celebró el pasado 21 de noviembre con la realización del primer seminario de gestión por resultados gran aporte a la sociedad ¿tengo otro bloque? vendemos vender es servir es comunicarse con el otro no cambies de canal discuta conmigo a través del correo o del teléfono Capiteles Bar y Resto desayuno almuerzo café bar y gran variedad de paninis en el corazón porteño encontrá todo lo que te tienta Capiteles Hotel El Castillo el lugar ideal para completar una perfecta estadía en Buenos Aires Marcelo T. de Alvear 1893 Recoleta www.hotel-medioelcastillo.com.ar Esquina de las Flores alimentos para la salud combina armónicamente el sabor de la cocina tradicional con la innovación tecnológica Gurruchaga 1630 www.esquinadelasflores.com.ar Ediciones CICUS libros para una cultura de la integración La buena lectura ilumina Ediciones CICUS www.sicus.org.ar La posta de los TUCU calidad y sabor en cada plato lo mejor de la gastronomía en el centro porteño Esmeralda 917 Ciudad de Buenos Aires A 50 metros del Congreso sobre la Avenida Rivadavia Hotel 1 Buenos Aires Suites brinda a sus clientes bienestar y satisfacción durante su estancia Lalo de Buenos Aires el rincón de la ciudad que mezcla la cocina tradicional porteña con la historia y cultura del viejo boliche de Bachín mística esencia e identidad en un punto de reunión inconfundible Águila Dorada el mejor servicio Radio Ejecutivo directo a Mar del Plata Corrientes Chaco y Formosa teléfono para consultas y reservas 0800 333 2088 Bueno Jorge antes que nada un saludo nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión y no me canso de decir que la salud es un derecho y que todo ciudadano no importa la condición social o económica que tenga debe tener acceso a una correcta atención de su salud Muchísimas gracias René Favaloro amigo mío la última conferencia que dio René en Mendoza antes de emprender el viaje que vamos a emprender todos 28 días antes me invita yo no puedo viajar viajar a un camarorro trae este mensaje que me deja René el estímulo más importante profesional que he recibido en mi vida profesional pero René quiero contarles que mientras los cirujanos cardiovasculares de Argentina y el mundo esperaban que René hablase sobre los adelantos de la cirugía cardiovascular llámese angioplastia o cirugía corazón abierto o del propio bypass que se hizo Clinton hace 5 años y que él creó René no René habló sobre el gasto de armamentos en el mundo y todo lo que se podría hacer con ese dinero ese dinero en ese momento era cercano a los 300 mil millones de dólares hoy le digo a René mi amigo René Favaloro que en este momento solo Estados Unidos invierte 600 mil millones de dólares en armas cifra que podría solucionar la problemática de toda Europa cifra que utilizó China en el 2009 para darle oxígeno a la economía mundial porque claro China dijo ¿y ahora qué hago? yo fabrico soy la fábrica del mundo y además le compro al mundo ¿a quién le voy a vender en Europa algo si no hay plata? entonces puso China 600 mil millones de dólares y se movilizó la economía del mundo sin embargo Estados Unidos gastó ese dinero en armamentos punta Eudeba es la entidad editora de libros de nuestra Universidad de Buenos Aires que a mí me llena de orgullo de satisfacción y de alegría estuvimos en la presentación como les dije que Eudeba en este libro de Mario Bunge y Carlos Gaveta que intitulado tiene por venir el socialismo y si no lo leí pero soy tan loco amo a los libreros a los editores a los escritores pero permítaseme en este par de minutos acá lo abrí por la mitad el diario escuchar lo que yo les voy a transmitir escrito por Benjamin Franklin en 1783 toda propiedad me parece en efecto una criatura de la convención pública dice Franklin en 1783 de ahí que el dominio público tenga el derecho de regular la herencia y cualquier transferencia o alienación de la propiedad y aún el derecho de limitar la cantidad y los usos de la misma toda propiedad necesaria al hombre para la conservación del individuo y la propagación de la especie es su derecho natural y nadie puede privarle con justicia del mismo pero toda propiedad superflua para estos propósitos es la propiedad del dominio público el cual por lo mismo por lo mismo que ha creado que la ha creado con sus leyes puede con otras leyes disponer de ellas siempre que lo requiera el bienestar público a quien le disguste la sociedad civil entendida en estos términos que se retire y vaya a vivir entre los salvajes y termino con algo de Robespierre cuatro años después 1793 Robespierre dijo esto todo lo que resulta indispensable para conservar la vida es una propiedad común de la sociedad entera solo el excedente puede ser propiedad individual y abandonarse a la industria de los comerciantes el libro se llama tiene por venir el socialismo de Mario Bunge y Carlos Gaveta con motivo del crecimiento del socialismo en el mundo por el fracaso del neoliberalismo se nos fue el tiempo gracias Soledad García Rono muchas gracias linda por tu compañía y tu aporte gracias Alejandro Francisco saludo afectuoso y cariñoso y hermosa familia los espero todos los lunes pasadas las 11 y media de la noche para reflexionar sobre las cosas de la vida para qué me pregunto yo ¿para qué me pregunto? ¿por qué se le pregunto? correos quiero discutiendo dándome ideas contradiciéndome llámeme por teléfono por favor muy buenas gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.